Hola cine fanáticos y marvelitas bienvenidos a esta sección del canal donde revisamos los trailers de los próximos capítulos que vienen y también hacemos un análisis fotograma por fotograma de lo que vemos ahora con el avance del capítulo 2 de Moon Knight aquí se los dejo vemos todo el trailer y después analizamos parte por parte no hablo explicado lo que está sucediendo no puedo ver la diferencia entre los límites en los sueños ahora solo en disney plus estamos en el medio de la crisis de la crisis de los seis episodios de venta tu identidades un mask a la escena de 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 la escena puedes decir que hay una especie de la escena de los pasos de las penas de la escena 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 experiencia el segundo episodio de venta el día a disney plus Lo primero que vemos es al personaje de Leila ¿Se acuerdan que Moon Knight te encontró un teléfono celular, el teléfono de Mark, que solamente llamaba Leila? Pues bueno, ellos dos se van a terminar encontrando en algún momento Y por lo que se muestra acá, parece que van a terminar viajando hasta Egipto Para saber reconocer los orígenes de este personaje de Marvel en la cultura egipcia Parece que ellos dos, Leila y Steven, van a tratar de tener una relación de alguna manera un poco más cercana Vamos a ver si sucede, recuerden que Steven dijo yo quiero tener una novia Pero va a ser raro una persona que me vea atado a la cama Pero bueno, vemos fragmentos también de las escenas que ya hemos visto Y esta escena de caída que no hemos visto anteriormente Pero que misteriosamente tiene o se ve a Steven con la misma ropa con la que lo vimos en la escena de acción De la persecución del episodio número 1 Capaz fue una escena cortada, no sabemos exactamente qué pasó O simplemente no se cambia de ropa, es un misterio Las pirámides de Giza y otro fragmento, otra nueva toma de nuestro villano Harrow Algo que me llama especialmente la atención de este trailer, las líneas moradas A Marvel le están gustando mucho las líneas moradas Porque ya lo hemos visto en Doctor Strange y lo hemos visto en Loki Estas líneas moradas que significan en parte caos y la fragmentación del multiverso O tal vez las pirámides tendrán algo que ver, será algún eje No lo sabemos exactamente Pero también vemos escenas de acción Esta vez esto parece ser en Londres también Ahí vemos más escenas de acción, más escenas de peleas que se vienen en el futuro Y esto es lo que vemos aquí Quiere revisar las cámaras de seguridad Para mostrarle al guardia a la atleta monstruosa que vimos en el capítulo número 1 Al final del capítulo 1 ¿Será que aparecerá? ¿Será que esos videos todavía están disponibles? No lo sé Vamos a ver si encuentran algo dentro de esas cámaras de seguridad Vemos más escenas obviamente de acción que ya hemos visto en los trailers Escenas en Egipto Una escena obviamente como ya les decía de las líneas moradas Esta vez a través que cruzan las pirámides de Giza Esto es hasta el momento el análisis Quiero que ustedes a través de los comentarios vean O me comenten más bien qué es lo que encuentran de esta serie Qué referencias han visto en el trailer Qué esperan del segundo capítulo Obviamente ya sabemos que Primero nuestro personaje va a conocer a Leila Segundo va a tener interés en mirar las cámaras de seguridad Para saber qué pasó la noche anterior O más bien tener evidencias de lo que pasó la noche anterior Y tercero nuestro personaje va a viajar a Egipto Para conocer los orígenes del por qué le está sucediendo todo esto Mi nombre es Alejandro Solanz Y nos vemos a la próxima Recuerda suscribirte al canal Y no perderte ninguno de los próximos resúmenes de Moon Knight